En nuestra aventura por Estados Unidos nos encontramos a un cocinero mexicano que ganó por haber preparado el mejor Philly Cheesesteak, el platillo local de Filadelfia. El Cheesesteak consiste en un pan llamado Hogi con carne y queso y un poco de cebolla. Nosotros cortamos lo que es la carne y vamos poniendo slide por slide, ponemos un poco de cebolla, nuestro secreto es agregar un poquito de sal y pimienta, lo vamos a empezar a trabajar y le ponemos el queso, le ponemos un poquito de agua para que se derrita el queso. Entonces aquí tenemos un Philly Cheesesteak. Tú vas a Estados Unidos y entras a cualquier restaurante de cualquier estilo y puedes nada más abrir la puerta de la cocina y lo que te vas a encontrar atrás es un mundo de mexicanos, de latinos que son muy trabajadores, pueden trabajar las jornadas en un ritmo muy pesado y bueno, esto contagia completamente al restaurante. El año pasado tuvimos el honor de ganar el primer lugar a nivel de la ciudad del Mejor Cheesesteak. Yo tengo 13 años de llegar a trabajar aquí, eran americanos, era el brinco mexicano, ahora la cocina es mexicana, creo que nosotros ponemos el sabor latino y pues creo que puedo decir que gracias a esto ganamos el primer lugar hace un año. Pero en Filadelfia no solo encontramos platillos locales, también pudimos probar una gran diversidad de platillos tradicionales mexicanos, desde el popular tamal hasta el delicioso mole poblano.